Música Hoy nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, vengan tus reinos, van a hacer su voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro mar. No perdonan nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Libranos, 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 Libranos.